Y bueno, el que se va acercando también a Nintendo 3DS es ese Dragon Ball Project Fusion, un juego del que cada vez sabemos más, ¿no? Y en este caso, pues se dan nuevos ápices, nuevas pinceladas sobre el argumento que va a tener ese Dragon Ball Project Fusion. Parece ser que las fusiones van a ser programadas y no de libre albedrío, según se publica, por ejemplo, en areajugones.es, ¿no? A través del último número de la revista, V-Jump, Bandai Namco y el estudio Gambarion han dado nuevos detalles de ese Dragon Ball Project Fusion, nuevo título destinado para Nintendo 3DS. Y como se conocía, el juego va a tener fusiones nunca vistas en el manga anime, como por ejemplo la de Goku y Broly, que se ha dejado ver levemente en uno de los scans que se han producido en una imagen que la verdad ha dado la vuelta al mundo durante las últimas horas y, por supuesto, hemos tenido aquí en el canal, ¿no? Además, también se ha mostrado a los dos protagonistas del juego que se esperan puedan ser seleccionados al principio de la aventura o bien puedan ser personalizados como en Dragon Ball Xenoverse. El personaje de pelo en punta y ropa azulada se va a llamar Pinigi y, mientras que el segundo personaje con una capa azul todavía no tiene nombre, al menos no se sabe cómo se va a llamar, seguiremos pendientes de más información. Lo que sí que os decimos es que en este mismo 2016 se espera que sea lanzado por fin ese Dragon Ball Project Fusion para Nintendo 3DS. Eso sí, de momento en Japón ya veremos si fuera del territorio nipón se confirma el lanzamiento de este Dragon Ball Project Fusion, que de momento, en cuanto a sus nuevos detalles de argumento, nos deja que las fusiones van a ser programadas y, además, no de libre albedrío. Un juego destruyó el mundo puede ser...